El lateral que tiene que tomar Peñarol en ataque por el sector esquivarro, 41 y medio, le vaya a saber cuánto que vamos a jugar, va a jugar arriba, busca Alonso, Peñarol, traba Canoble, se le lleva por Iquilodra, marca medio, se siente, toca atrás para Peñarol, Peñarol levanta la pelota, lo va a buscar arriba, como puede coca, lo van a trabar, se pasa de largo en la carrera, abrieron por la derecha, vio para Darío, intenta Peñarol, toca la raya, lo marca, muy bien, le cierran los palitos, y ahora va Peñarol, la tira, Agustín, para hoy, por el sector izquierdo, atropeza, jugó Alonso, solo la vuelta por el medio, Atención, se entra, acá viene La Hualtán, se pasó de largo, La Hualtán tiene el gol, La Hualtán, se entra, acá viene La Hualtán, apareció, me acabo con la tardecita, la sua idea, La Hualtán, me trajo porque lo viento, va a llevar para la pelota, La Hualtán, ¡Para para un jugador a fuerza otra vez! ¡Y será protagonista esta vez positivo en un partido de su adotamento! ¡Tienes naturalizarla! ¡Tienes que bajar a su pesado! ¡Tienes que bajar a la fuerza esta vez! ¡Tienes que bajar a la fuerza esta vez! ¡Gana va a ser! ¡Condenada! ¡Para mí! ¡Tienes que bajar a la fuerza de 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 la fuerza! ¡Entre con el pie patito! ¡Entre con el pie patito! entró para dejar atrás un mal momento entró para poner un mal que puede ser no tengo que darme la crea y entró para estar en el lugar justo en el momento indicado y a no me ha logrado sigue hablando de eso que pasa en el curador de la mañana y en el curador de la mañana en el curador de la mañana y en el curador y no tiene la culpa y no tiene la culpa y no va a pasar por estar en el curador de la casa la victoria viene aá en el curador de la mañana 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 ¡Señor es tuve!